Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oscar ¿Cómo estás? Ellos laboran en el lado de la panadería hacen galletas y pan, ¿verdad? ¿Cómo haces los panes? ¿Y les cuentan? Pizzas de todo de galletas ¡Qué padre! Ellos elaboran el producto lo lleven allá lo pregonen lo pregonen de manera que no somos tres maestros trabajadora social, psicóloga el maestro de ellos la directora vamos a ir apoyando cualquier cosa lo ingenio que vamos a ir se van a estar rotando y 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